Bienvenidos a los visitantes del canal, los bichitos del jardín. Hoy voy a compartir un secreto que muchos no conocen y es súper fácil. Es regar o irrigar plantas con plantas florales. Me interesa que produzcan fruto o flores con un líquido muy fácil de obtener que es de hervir las betarragas y sin sal. En el agua sin sal las típicas betarragas o betarragas que se preparan para las ensaladas. Aquí tengo un hilo, no me dio mal la construcción, no dio mal de las betarragas y lo vamos a usar en bugandina. Vamos a aprovechar el máximo esto porque un poquito hay la base. Es un líquido parecido al vino. No se vamos a tratar de aprovecharla en las plantas que son florales. Acá tenemos las achilas. También vamos a irrigarlas. Las bases. Como es un concentrado, necesito un poco de esto. Siempre es florales. Luego vamos a buscar más florales. Tengo unos granados enanos que también ya están, estamos en verano, ya están todos los días apareciendo un poco. Las cubiertas florales. Acá le vamos a agregar a unas petunias. Vamos a ver cómo andan las petunias con esto. acá. A ver si se tiene una mala floración de verano. Con la petunia. Otro foco. Cardinalis. He ido acá. giraño en otros países a los granados de enano tengo que subir bien porque como un concierto no necesito tanto tengo para acá ya en verano todo, empiezan a bajar un poco las floraciones llevo un motoquero, mis perros odian las motos no les gusta el sonido se escucha como me estuvieran al lado mío llegamos al invernadero ven miren con gambillas, cero flores todas las las que necesitan floración, estímulos vamos chicos cero flor y la linea acá flores arriba lo podemos disfrutar, es muy alto estimulación para las flores acá tengo un cobigüe y encero flor un vuelto con mucha parte con mucho sueño vegetal y creo que me tengo más florales ¿quién le puedo dar más? ya como era solamente de un video de ah tiene una rosa con otra planta máscara no tengo tantas plantas no tengo tantas plantas en el patio podríamos ir modernos con patios no tan grandes así que no es tanto acá una calanchoe me gusta mucho este estímulo y la rosa que queda muy poquita y esto es lo último se me acabó y listo de abono nativo o natural y eso de todo y de fondo de fondo el estímulo o el sonido de la fuente que hay que cambiarle un poco de lugar que estaba justo en esta zona porque igual las gotas rebotan y y cadenas a los lados así que pusimos plantas pero es que no les molesta el exceso de agua pusimos vidas y con esto terminamos el video con el sonido de la cascada de la fuente de agua hasta en otro video gracias por acompañarme en estas aventurillas del jardín bien lo estaremos viendo me faltó indicar lo más importante porque la beterraga es buena en la estimulación floral porque son ricos en potasio y eso es lo más importante potasio es rica la beterraga plátano las cáscaras de de frutos que tengan huesco el albaricoque también el alocotón y acá le decimos el damasco el primero el alacno también los ciruelos los ciruelos también sus frutos son ricos en potasio son abonos naturales eso me falta el potasio es lo que le da el impulso a la formación de flores y de frutos ahora sí es el epílogo nos vemos un saludo un saludo un saludo